En la Ciudad de México, el seleccionado argentino de fútbol se corona campeón mundial. En un partido signado por la angustia y la emoción, vence a Alemania Federal por 3 a 2, silenciando a un colmado estadio azteca que no ocultaba su predilección por el combinado europeo. Tras desperdiciar una ventaja de dos goles, permitiendo el empate de los teutones, una habilitación magistral de Maradona a cinco minutos del final, le marca el camino a Jorge Luis Burruchaga para definir el encuentro y llevar a la Argentina a levantar la segunda Copa del Mundo de su historia. ¡Gracias! Gracias.